Siendo de Podemos, ¿cómo se lleva eso con la pasta que tú tienes? Yo no soy de Podemos ni de ningún partido político. ¿Cómo que no? ¿Lo has dicho? No. No, de verdad que no. No, de verdad que no. ¿De verdad que no? De verdad que no. Y lo he visto escrito, ¿eh? Pues luego lo buscas. No, ya lo estás puesto. Pues búscalo. O sea, es que soy de Vallecas. O sea, ¿qué esperan que vote, de verdad? O sea, ¿qué esperan que luche por ello? Porque es como... No, porque es que los que sois de izquierdas no podéis tener pisos. No podéis... No, perdona. O sea, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero el dinero que gano y luego los impuestos que yo pago quiero que vayan para salida pública, para que vayan para educación pública, para que siga habiendo colectos, para que los colectos estén de puta madre y tengan profesores de puta madre, para que haya cosas públicas de verdad, no para que se blanquee dinero, no para que me roben. Entonces no quiero, Pepe, lo siento, no lo quiero. No me gusta que nos roben a todos y que les sigamos votando. Es como, no, venga, en estos cuatro años... No, venga, en estos cuatro años... No, venga, en estos cuatro años... No, venga, en estos cuatro años...